Damas y caballeros Una vez más vamos a presentar La gente diaria Con ese estilo arrollador De la gran orquesta Amantes de Juan Cayo ¡Vamos papachito papá! Para mis grandes amigos Del barrio Recuay Purito Recuay de Ninacaca ¿Dónde está Gajer? ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! El barrio Recuay De Ninacaca De los milagros de Ninacaca por su cuerpo ¡Guau! ¡Cuánto cariño que te hayas! Purito corazón Purito recuay Y a mucho daño Tú me has causado Y a mucho tiempo Tú me has traicionado Con tus mentiras Y tus engaños Te has perdonado Yo no sé por qué Y a mucho daño Tú me has traicionado Y a mucho tiempo Tú me has traicionado Con tus mentiras Y tus engaños Te he perdonado Yo no sé por qué Porque te amo Yo te soporté Hoy me he perdonado Estoy yo mi mala suerte Ya me he perdonado Yo te amé Ahora te odio como nunca Tú no vales la pena Que nadie te amé Nuestra patria De fiesta en fiesta vas andando Por eso te dicen el pecho Solo tú parás en la calle No sé lo que estás buscando Buscando tu hueso andas Teniendo carne en tu casita Ven a mi lado negrito Y yo te daré lo que tú quieras Buscando tu hueso andas Teniendo carne en tu casita Ven a mi lado negrito Y yo te daré lo que tú quieras ¡Ven el sol en la chava, Marcelo! ¡Ven el sol en la chava, Marcelo! Ven a mi lado negrito Ven a mi lado negrito Y yo te daré lo que tú quieras ¡Ven el sol en la chava, Marcelo! ¡Ven para los niños, niños! ¡Vilvo, Higney! ¡Viente así,있enlo! Ven a mi lado calaico, así perro yo te quiero Porque contigo soy muy feliz y no me importa lo que eres Ven a mi lado calaico, así perro yo te quiero Porque contigo soy muy feliz y no me importa lo que eres Perro, perro porque te soy fiel